de cortar un papel en el aire obviamente aquí ya se requiere un poco más de destreza es de estar manejando los higienos, una espada con filo entonces la idea es dejar caer el papel y se lo corte en el aire vamos a ver si si lo puede conseguir ok muy bien, esto es un papel que se va a hacer también es fácil es complicado a ver uno más